Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola, ¿qué tal? Habla Leandro, aquí nuevamente desde mi canal con un nuevo video. Bueno, este es un video un poco fuera de lo común. Porque vamos a hablar de un tema muy interesante que se trata de estrategias de trading, diferentes tipos de estrategias de trading en diferentes mercados. Y a su vez está acompañado de una invitación que voy a hacer al final del video. Una invitación que quizás sea muy interesante para las personas que están mirando los videos de mi canal. Vamos a ir directamente al tema. Y sin más rodeos, así podemos desarrollarlo con tranquilidad. Todos conocemos, las personas que se acercan al trading, generalmente siempre hacemos foco en las estrategias de trading. Y yo no digo que esté mal, pero hay que tener cuidado con en dónde enfocamos toda nuestra energía. Todos sabemos que hay diversos mercados, Forex, Futuros, la parte de acciones. Sabemos que hay diferentes mercados dentro del trading, opciones. Pero básicamente lo primero y a lo que nos vamos de cabeza es aprender una estrategia y ganar dinero con eso. Hay que tener un orden de pensamiento cuando uno se va a enfrentar a los mercados. Y en primer lugar, tengo algo que decir que es una opinión que he sacado después de tanto tiempo, de haber experimentado tantas cosas. Todas las estrategias, para mí, básicamente todas las estrategias son buenas si se aplican con una buena psicología, una buena gestión del capital y por sobre todas las cosas, un control adecuado de las expectativas que tenemos con respecto a lo que vamos a hacer. Cuando me refiero a las expectativas, me refiero a no pretender creer cosas que no existen o hacernos ilusiones que no tienen ningún sentido. Vamos a ser realistas con nuestras expectativas, con lo que esperamos de nuestro trading. Sabemos que este es un mercado en el cual hay muchísimas personas súper capacitadas, instituciones que invierten millones y millones de dólares, no solamente en formación, sino en trading automático. Hay gente que hay cráneos dentro de este mundo del trading. Y que aún así pueden perder dinero, que aún así invierten millones de dólares en capacitación, en herramientas, recursos y todo lo demás. ¿Y por qué nosotros seríamos la excepción? ¿Por qué a nosotros nos tendrían que ser más sencillos colocar un dinero y sacar rentabilidad al día siguiente? No, eso es la falsa expectativa. El trading es algo que es complejo como cualquier otra cosa y requiere de capacitación, tiempo e inversión como cualquier negocio. Y por eso es que tenemos que tener claro, controlar nuestras expectativas como debe ser. Vamos a hablar de estrategias de trading para demistificar este tema y ver qué es mejor, qué es peor. Como ya dije, la estrategia que mejor se adapte a cada uno, si uno la aprobó, hizo un backtesting y es rentable con esa estrategia, pues esa estrategia es buena para vos. O sea, yo no puedo cuestionar porque cada persona es un mundo y cada persona se siente cómoda con cosas diferentes. Así que, en primer lugar, hablemos de la estrategia. Nosotros tenemos básicamente tres tipos de... Estamos hablando de trader retail que opera como operamos nosotros, o sea, con estrategias y demás. Vamos a separar a los otros participantes del mercado, instituciones, bancos, eso es otra cosa. Tenemos el trader que mira gráfica, por ejemplo, como nosotros. Tenemos tres tipos. Tenemos la persona que opera con indicadores, tenemos la persona que opera con la acción de precio, bueno, o la persona que opera con indicadores y acción de precio. Y tenemos las personas que operan con lectura del volumen, o lo que se llama, llámenlo como quieran, order flow, market profile, con lectura del volumen. Y esos tres tipos de traders tienen diferente timing para entrar al mercado. Nadie sabe qué va a pasar con el precio, ni nadie lo sabrá nunca. O sea, el futuro es impredecible. Nadie sabe con certeza el 100% de lo que va a pasar en el minuto siguiente. Lo que sí hay es probabilidades de aproximación a lo que va a pasar, que algunos tengan más probabilidad que otros, o más efectividad que otros. Eso sí, porque lo que hacemos nosotros cuando hacemos trading es un pronóstico. Estamos pronosticando qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, y si acertamos, ganamos, y si no, perdemos. O sea, eso está muy claro. Bueno, después estará la gestión y todo lo demás. Pero nadie sabe con certeza qué va a pasar en el minuto siguiente. Pero lo que sí les puedo asegurar, por la experiencia, por lo que he visto, es que hay un timing diferente para esos tres tipos de traders. Vamos a hablar de anticiparse a un movimiento. Cuando viene un cambio de tendencia, no lo sabemos si va a pasar o no, cuando viene un cambio de tendencia, el timing, a mi humilde entender, es el siguiente. Los primeros que entran, los primeros que pueden detectar ese cambio de tendencia, son las personas que operan con lectura de volumen u order flow. La lectura de volumen, como ya lo dije en otros videos, no es específica del Forex. ¿Por qué? Porque sabemos que el Forex es un mercado descentralizado, bla, 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 que su volumen no se puede leer con exactitud. Es más del mercado de futuros y el mercado de acciones. Entonces, los primeros que pueden detectar ese cambio son las personas que operan con order flow o lectura de volumen. En ese orden van a ser los que entren primero. Los que entren después son las personas que saben analizar muy bien la acción del precio. Esos son los que entran en segundo orden. Y los últimos que entran son los que operan con indicadores. No quiere decir que la persona que opera con indicadores entre mal, digamos que no sea rentable. No, eso ya lo dije. Para mí todas las estrategias son buenas y uno se siente confortable con eso. Lo que sí es que cuando hablamos de trading, todos queremos entrar en el mejor punto, en el punto óptimo. Y las personas que entren antes pueden tener más potencial de beneficio. Nunca queremos entrar tarde. Bien. Pero aún así hay personas que operan con indicadores y pueden entrar tarde y también sacar beneficio. El tema también es puesta en la gestión y en la psicología de cada uno. Ese orden es debido a algo que yo he descubierto en este último tiempo. Como todos ustedes saben, yo seguí el mismo camino que siguen todos ustedes. O sea, empecé operando Forex, binarias, empecé probando estrategias, indicadores. Bueno, después me pasé a futuros, vi materias primas, un montón de cosas, acciones. Hice un camino que es el camino que hacen todos los que estamos en el retail. Y al ver todas estas cosas, algo sí me ha quedado muy claro. La única verdad absoluta es que en el mercado el precio se mueve por la oferta y la demanda. Eso está clarísimo. Bien. Y sabiendo eso, sabiendo que el precio se mueve por la oferta y la demanda, nosotros sabemos que hay participantes en este mercado que son los que mueven el precio. No somos nosotros. No somos el retail. Eso, con nuestras pequeñitas cuentas, no vamos a mover el mercado. Los que mueven el mercado son los grandes. Lo que se llama el dinero inteligente, el smart money, las instituciones, los hedge funds. son los que realmente mueven este mercado. Entonces, como el mercado es una batalla entre la oferta y la demanda, lo importante es encontrar, y créanme que esto no es algo sencillo, lo importante es encontrar cuándo los grandes tienen la intención de mover el mercado. A partir de qué niveles aproximadamente los grandes tienen la intención de mover el mercado. Y ahí subirnos con ellos. Eso es lo que me ha, un poco, me ha hecho pensar, digamos, el porqué de esto, ¿bien? O sea, si yo pudiera descubrir el momento en que los grandes quieren mover el mercado, quieren torcer una tendencia, y subirme con ellos arriba, me iría con ellos. Bien. Sabemos que, nosotros muchas veces decimos, el mercado está manipulado, y eso es así, el mercado está manipulado, y tiene que estar manipulado. Porque, de hecho, gracias a la manipulación del mercado, y a la, que hay con los algoritmos de alta frecuencia, a la liquidez que ponen los algoritmos de alta frecuencia, gracias a esa gran liquidez que ofrecen al mercado, es que nosotros el retail puede operar. Por eso es que eso no es malo. La buena manipulación, la manipulación, digamos, que está dentro de las reglas, ¿bien? Porque saben que hay cosas que se pueden ocultar y cosas que no. Pero la manipulación, el juego entre la oferta y la demanda, es un juego. El grande, el que compra, va a querer comprar a precios baratos, y le va a querer hacer creer al pequeño, que el precio se va para un lado, y bueno, y ahí sacar un beneficio. Y dice, traders engañados, traders atrapados, manipulación, con mala gente, no, 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 traders atrapados, es un juego, es una guerra, en donde el grande, se quiere comer al más pequeño, y gracias a ese tipo de inversores, gracias a los grandes y a los pequeños, es que el mercado existe. Entonces, control de expectativas, ya lo hablamos, y ahora la realidad, la guerra entre la oferta y la demanda. esta guerra, y esto, las intenciones de cambio de tendencia, por parte de los grandes, se puede, se puede definir, se puede detectar de muchas formas, y justamente ahí está el orden que yo establecí, gente que lee el volumen, gente que opera con acción de precios, y gente que opera con indicadores. Las tres pueden llegar a detectar, estos cambios, pero en ese orden, que acabo de decir. Y esto me lleva a, cuando yo empiezo a operar en futuros, todos ustedes saben que yo, básicamente soy trader de futuros, a mí me gustan los futuros, cuando empiezo a operar en futuros, sobre todo en el mini SP500, que es uno de los, de los futuros que más opero, y que más me gusta, me encuentro con dos cosas, con indicadores, y con acción del precio, y lograba buenas entradas, si lograba rentabilidad, eso no lo niega, pero uno siempre quiere llegar, a perfeccionarse un poco más, y yo sabía, que me faltaba saber algo aún, tenía claro que me faltaba saber algo, yo sabía que podía llegar, a afinar un poco más mis entradas, a tener más potencial de beneficio, si aprendía algo interesante, como es, la lectura del volumen, o lo que se llama, la lectura del order flow, o el flujo de órdenes, cómo van entrando las órdenes al mercado, cómo va jugando la oferta y la demanda, verla con un microscopio, qué está sucediendo, segundo a segundo, yo sabía que si lograba eso, iba a perfeccionar aún más mi trading, y créanme, que eso, así fue, pero déjenme mostrarle algo primero, fíjense, esta gráfica, este es el CFD del SP500, del índice, es un CFD, y yo veo una gráfica, digamos limpia, sin ningún indicador y demás, y yo puedo analizar esto, con acción de precio, simple, yo sé dónde están las resistencias importantes, acá, acá, yo sé, puedo colocar resistencias, puedo colocar líneas de tendencia, si quisiera, y, realmente podría ser un análisis, un buen análisis de la acción del precio, si lo sé leer bien, como me lo han enseñado, mis mentores y demás, hasta incluso tener algún indicador, y detectar estos giros, detectarlo, utilizar, por ejemplo, la presión que se ve con las velas japonesas, cuando rebota contra un nivel, cuando se rompe una tendencia, los pullback, la acción de precio es fantástica, Fibonacci, Honda de Elliot, si quisiera, y puedo detectar estas cosas, pero yo, hay algo que me intrigaba mucho, y era saber, qué es lo que sucedía, adentro de estas velas, por ejemplo, qué es lo que sucede, adentro de estas velas, qué es lo que sucede, en estas colas, aquí, en estas mechas, o como quieran llamarlo, qué sucede ahí, con el volumen, dónde ponen las órdenes, los grandes, para saber, dónde me tengo que subir yo, y dónde tengo que colocar mis stops, sabía que me faltaba saber eso, qué pasa aquí, qué pasa aquí, que podía afinar aún más la puntería, y ahí doy, con una persona, que, aún me lo está enseñando, al cual, admiro y respeto muchísimo, porque realmente, es una persona que me ha crecido muchísimo, esta persona, me comenzó a enseñar esto, a través de un curso, que yo tomo con él, que actualmente estoy haciendo, y realmente, para mí, ha sido todo, una revelación, y todo un descubrimiento, interesantísimo, ¿por qué? porque paso de esto, que estoy viendo acá, a esto que les voy a mostrar ahora, y ustedes dirán, ¿qué es eso que tenés en pantalla? Eso, es lo mismo, que el gráfico anterior, que les mostré, pero con una diferencia, bastante, bastante grande, aquí, las velas, realmente, se ven, se ve la historia, se ve qué es lo que sucedió, dentro de cada vela, se ve, dónde se pusieron, dónde se ejecutó, el volumen más grande, qué niveles, son los niveles, más importantes, de cada vela, yo si miro una vela, a través, del, del MetaTrader, como se lo mostré recién, a ustedes, si yo miro una vela, de la misma forma, que se los acabo de mostrar, a ustedes, y déjenme que quiero, ver acá, porque esto es sumamente importante, voy a acomodar el gráfico, esto es sumamente importante, lo que les voy a decir, si yo veo, esta vela, en el MetaTrader 4, solamente veo, el cuerpo de la vela, y veo la mecha, bien, arriba y abajo, pero, yo no sé, todo esto, que estamos viendo acá, que en este gráfico, no se ve, pero si se ve, en este, en este gráfico, lo que se ve aquí, es donde está, concentrado, el volumen de esa vela, entonces, el saber, que es lo que sucede, dentro de cada vela, como esta, donde está concentrado, el mayor volumen, de transacción, de estas velas, el saber interpretar eso, que es un arte, déjenme decir, lo que es un arte, marca una diferencia, muy grande, entre un tipo de operación, y la otra, ¿por qué? porque saber, dónde se ejecutan, en qué parte de la vela, se ejecutan esos volúmenes, me, ayuda a entender, el momento en que, participan las manos fuertes, o los grandes, o el dinero inteligente, y eso, es una ventaja competitiva, altísima, sumado a ver, la participación, del flujo de órdenes, dentro de una vela, también, esta misma información, la puedo ver, en lo que se llama, la cinta, la lectura de la cinta, aquí, yo voy viendo, cómo van entrando, las órdenes, ya sea, estos son órdenes, de compra y venta, aquí no vamos a hablar, ni de compra, ni de venta, simplemente para mostrárselo, cómo van entrando, las órdenes al mercado, el volumen operado, las órdenes que entran de golpe, las órdenes que entran aisladas, me va mostrando, directamente, cómo se van ejecutando, las negociaciones, y esta información, no se puede ocultar, ni manipular, porque justamente, es lo que está regulado, por las agencias, de regulación de bolsa, esta información, tiene que estar disponible, al alcance de todos, por lo menos, en el mercado de futuros, y acciones, entonces, yo, lo que veo acá, es lo que se está ejecutando, segundo a segundo, minuto a minuto, las órdenes que van entrando, saber leer esto, también, es fantástico, y hay una tercera herramienta, que es, lo que nos muestra, la liquidez, que hay en el mercado, que es, el DOM, como ya lo he mencionado, otras veces, con la profundidad, de los niveles, que nos muestra, las órdenes que hay pendientes, en los diferentes niveles, de precio, y esto, a mí, también, me da otra pauta, si bien, las órdenes pendientes, todos sabemos que, si hay, lo que se ve, quizás, hay órdenes, no se ve todo, no están ejecutadas, pueden entrar y salir, no importa eso, pero, esto, me da, otro pantallazo, de esto mismo, que está sucediendo, o sea, yo tengo, me responde, tres preguntas fundamentales, el cómo, el dónde, y el cuándo, bien, con estas tres herramientas, yo respondo, esas tres preguntas, y, se logran entradas, de, excelentes, bien, se logran entradas, en niveles de precio, excelentes, y, con un potencial, realmente altísimo, saber leer, el flujo de órdenes, o el order flow, es una ventaja, competitiva, tremenda, con respecto a lo que es, la lectura de la acción del precio, solamente, uno puede, leer la acción del precio, pero si a la acción del precio, también, le agregamos, en vez de tener velas, así, sin ninguna información, le agregamos, velas, que realmente, me dan información, de qué es lo que pasó, dentro de la vela, y dónde están, los verdaderos niveles, le sumo, la cinta, que me muestra, todas las transacciones, que son ejecutadas, minuto a minuto, segundo a segundo, le agrego, la profundidad, al mercado, que me dice, la liquidez que hay, en los diferentes niveles, y cómo se va procesando, esa liquidez, teniendo esa información, ya la ventaja, es abismal, por eso, es que esto, es una evolución, en mi proceso, de trader, y que realmente, a mí, me ha ayudado muchísimo, por eso, y no quiero dilatar más, este video, los quiero invitar, bueno, a todos los miembros, de mi comunidad, a todos los que me siguen, a un congreso, que se va a hacer, el día 6 de mayo, en Madrid, en donde, mi profesor, de lectura de cinta, al cual, le estoy muy agradecido, porque realmente, ha crecido mucho, gracias a estos conceptos, va a dar una ponencia, en ese congreso, justamente, es un congreso, en donde se va a hablar, de order flow, donde se va a hablar, de lectura de cinta, en donde, se van a exponer, estos conceptos, un poco más, en profundidad, voy a colocar, una página web, ahora, para que la vean, el sitio, es Armaga, Armaga FX, digamos, el propietario, de este sitio, Eric, es mi profesor, de lectura, de order flow, y es la persona, al cual estoy muy agradecido, porque ha aprendido mucho, y tenemos, una muy buena relación, y, el 6 de mayo, da un congreso presencial, en Madrid, donde se van a hablar, entre otras cosas, de estrategias, de operativas, con order flow, y donde también, se van a hablar, de sistemas automáticos, de trading, con otro ponente, como es Antonio Rodríguez, y bueno, aquí, está dicho, que, está dirigido, acá dice, está invitada, toda persona interesada, en empezar a avanzar, en la lectura de la cinta, el perfil de volumen, y el order flow, aprender distintos puntos de vista, fijar conceptos, aprender nuevas ideas, y oportunidades, justamente lo que me pasó a mí, tratar de crecer un poco más, en mi proceso de trader, ¿qué nivel tienen las conferencias? Bueno, todo el mundo puede participar, y seguir las charlas, por eso habrá cabida, tanto para traders, más avanzados, como para los que se inician, en este mundo, queremos que las charlas, tengan un nivel, que permita disfrutar, del evento, los ponentes son fuertes, pero el lenguaje, será muy claro, y fácil de entender, las plazas, a este evento, porque generalmente, se agotan enseguida, son plazas limitadas, y hay una promoción, si se compra la entrada, ahora, y antes del 15 de abril, se puede ahorrar, hasta un 50% del coste, bien, aquí está toda la programación, del evento, y, digamos, todo, todo el, el, la agenda, y bueno, aquí está el precio de, que está ahora, 10 euros, más unos 70 de tarifa, es del precio de la entrada, hasta, el 15 de abril, que es esta promoción, después, valdrá 20, más 2,20 de tarifa, pero, si la quieren comprar ahora, utilicen por medio de este sitio, y pueden asistir, el sábado 6 de mayo, de 2017, de 10 de la mañana, a 2 de la tarde, hora de Madrid, les digo que, aprovechen este evento, porque va a estar genial, además, hay una cosa interesante, yo voy a estar en este evento, no como ponente, voy a estar como asistente, porque soy un alumno, de Eric, así que, bueno, mucha gente del canal, que, que quizás, puede ser una buena oportunidad, para que nos conozcamos personalmente, y demás, porque también va a haber un, un almuerzo, y bueno, así que, los invito, a que accedan a esta página, yo voy a dejar el enlace, ahí en el video, y, los que puedan ir, el 6 de mayo, de 2017, a Madrid, al congreso presencial, de trading, con order flow, en donde estará, mi profesor de trading, dando, una ponencia, muy interesante, sobre estrategias, de order flow, y donde estaré yo, también como asistente, quizás, es una buena oportunidad, para que nos podamos conocer, no voy a alargar más el video, simplemente decirles, que, se apuren, que aprovechen esta promoción, una entrada, la verdad, que el precio es, ridículo, 10 euros, más unos 70 de tarifa, o sea, es realmente, un precio muy bajo, así que, no se lo pierdan, porque realmente, lo que se va a hablar ahí, quizás tenga mucho valor, yo estoy seguro, quizás tenga mucho valor, para ustedes, para mí, ya estoy seguro, que va a tener muchísimo valor, pero, como ustedes, todavía no conocen, este tipo, de, quizás, de operativa, bueno, les puedo garantizar, que va a tener mucho valor, y de paso, nos podemos conocer, en persona, así que, los espero, el 6 de mayo de 2017, en el evento de, mi profesor, de Eric, propuesto por Armaga FX, BTK System, el congreso presencial, de trading, con order flow, en Madrid. Les agradezco, como siempre, por ver mis videos, aprovechen esta oportunidad, y nos vemos en un próximo video.